Hola que tal y bienvenido seas yo soy José León y hoy te voy a enseñar cómo puedes operar un carrito de estos para subirlo y bajarlo al momento de transportarlo Bien lo primero que tienes que hacer es sentarte y encontrar la llave con el switch, prender la máquina y después vas a quitar el freno de mano que se encuentra al lado del asiento Ya que hayas quitado el freno de mano antes de moverlo con estos dos pedales tienes que alzar la escoba con esta palanca que ves aquí Solo empújala hacia atrás, ojalá hacia atrás y la escoba se alzará, ahora si ya puedes bajarlo sin ningún problema, solo ten cuidado no pegarle a nada